las luces no se ve de donde vengan estamos en Magdalena Contreras voy a tratar de seguir alguna a ver si donde no se ven las nubes a ver si a ver si donde están los cerros donde está la ciudad no se ve de ningún lado que se dirijan las luces no se ve de ningún lado 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 no se ve de ningún lado